¿Qué es la discusión que se dio en Uruguay? Es una película que no estamos viendo en gran parte del Uruguay y en gran parte de América del Sur y en particular el Mercosur. Entonces creo que no hay margen para volver a decirle que no a estas tendencias. Y además se sigue sosteniendo esta realidad que ya se empiezan a visualizar cambios porque obviamente la política de Macri respecto a estos temas empieza a cambiar. Lo que puede ocurrir en Brasil más allá del deterioro institucional que nadie desea también puede favorecer un cambio en estos términos. Es esperable que Mercosur reaccione porque si no reacciona las consecuencias pueden ser muy fuertes. En lo que hablaba María Dolores de la cohesión del bloque, un bloque que tiene problemas, ha cumplido 25 años, sigue teniendo problemas muy profundos. Y además en particular de cómo reaccionamos frente a las tendencias internacionales. Las decisiones que no se toman hoy van a afectar al futuro de nuestro desarrollo económico, no cabe la menor duda. No se toman hoy van a afectar al futuro de nuestro desarrollo económico, no cabe la menor duda. Gracias.